Hola, yo soy Jorge Ayala y me encuentro en Central Park de la ciudad de Nueva York, donde los invito a visitar el Castillo Belvedere, uno de los lugares iconos en esta ciudad que se acaba de reabrir después de muchos meses de estar bajo reparaciones. Vamos a ver qué tiene que ofrecernos, qué sorpresas tiene este lugar en el medio de Central Park, a la altura de la calle 81. Dense una vuelta, es un lugar para disfrutar este verano, ahora rodeados de naturaleza, pajaritos por todos lados, el calor a todo lo que da, pero bueno, dense una vuelta a Central Park y disfruten de este icónico lugar que se llama Belvedere Castle. Estamos en uno de los balcones del castillo, podemos ir todavía más alto, como pueden ver, pero este lugar está increíble, la atmósfera está genial, está en la terraza y pueden ver a lo lejos, Central Park, si se acercan a los balcones les va a encantar. Es como estar en el castillo, no sé, de Romero y Julieta, súper medieval. Nos encontramos en la cima del castillo que tiene una vista increíble, este balcón está bastante lindo, los niños bastante emocionados cuando llegan a este castillo porque la verdad está hermoso, la construcción pequeño pero hermosa, se siente de verdad y dense una vuelta, miren la vista que está a mis espaldas. Vengan, disfruten de este verano en Central Park y disfruten de estos rincones icónicos, maravillosos, solos, en pareja, con la familia, pero dense una vuelta. Y aprovechando la visita al castillo Belvedere, pueden recorrer también el jardín de Shakespeare, este lugar que tiene caminitos muy lindos, escalinatas, plantas, flores, un lugar para relajar la mente, venir a leer un libro, darse la vuelta. Y ahí atrás hay servicios sanitarios, se encuentra un teatro donde se ofrecen las obras de Shakespeare in the Park, que pueden visitar en la página de Central Park, la manera de conseguir tickets gratuitos para estas obras que se presentan durante todo el verano. Y también hay un lago, hay lugares muy lindos para recorrer alrededor del castillo Belvedere. Bueno, todo Central Park ofrece maravillas que descubrir, pero recorrerlo por partes, por partes para no cansarse y disfrutar de cada área a su manera, como lo es esta área de la calle 81 y el castillo Belvedere, el jardín de Shakespeare, el lago de las tortugas y un campo donde la gente va a hacer grill y barbecues y muy lindo. ¡Gracias! 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 Y desde el otro lado del lago, donde podemos apreciar, en su magnitud, el castillo Belvedere, me despido, concluyendo este recorrido que espero les haya gustado por Central Park y los alrededor de este magno castillo que definitivamente tienen que visitar en este verano 2019. Los invito a seguir las redes sociales de CER New York en Facebook, en Instagram y la página de internet cernewyork.com para enterarse de todo lo que acontece en la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!